¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace... ¡Uu-u-u-u! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... ¡Uu-u-u! 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 La sirena del camión hace... ¡Uu-u-u-u! ¡Por toda la ciudad! Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Je-je-je! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Uu-u-u! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Por toda la ciudad! Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen... ¡Swish, swish, swish! Swish, 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 swish! Los limpia parabrisas hacen... ¡Swish, swish, swish! ¡Por toda la ciudad! El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, shh! El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, shh! Por toda la ciudad... Las ruedas del camión... ¡Girando, van! Girando, van! ¡Girando, van! Las ruedas del camión... ¡Girando, van! ¡Por toda la ciudad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, sí!!! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es! ¡Lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sarroso puedo comer no puedo comer una no puedo comer una no 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 puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer un no puedo comer un no puedo comer no puedo comer un no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no 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 podemos comer espinacas cinco bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor contestó en la cama no deben saltar cuatro bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor contestó en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor contestó en la cama no deben saltar dos bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor contestó en la cama no deben saltar dos bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor y el doctor contestó en la cama no deben saltar dos bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor tres bebés saltaban en la cama uno se cayó y la cabeza se golpeó mamá llamó al doctor El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-du-ru-tu, tiburón A jugar, du-ru-du-du-tu, a jugar, du-ru-du-du-tu A jugar, du-ru-du-du-du-tu, te divertirás Toma, mamá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-du-du-du-du La mamá, du-ru-du-du-du, tiburón A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar, du-ru-du-du-du A bailar, du-ru-du-du-du, a bailar El papá, du-ru-du-du-du, tiburón, du-ru-du-du El papá, du-ru-du-du-du, tiburón A nadar, du-ru-du-du-du, a nadar, du-ru-du-du-du Aquí y allá El hermano tu turu tu Tiburón tu turu tu El hermano tu turu tu Tiburón La pelota tu turu tu Lanzala tu turu tu No dejes tu turu tu Que caiga ¡Aquí! La hermana tu turu tu Tiburón tu turu tu La hermana tu turu tu Tiburón Tómate tu turu tu Una foto tu turu tu Tómatela tu turu tu Clic 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 Es el fin tu turu tu Es el fin tu turu tu Es el fin tu turu tu Es el fin Tu 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 turu 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 tu Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho Bu, 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 bu Me lastimé No se siente bien No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! ¡Ja, ja, ja! A revisarlos Bú, 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 bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo Es hora de otra aventura Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm... Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! Son puntos para ti ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj, el reloj marcó cuatro y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cuatro y el ratón bajó, jicoridoc. Junti, Junti se sentó en la pared, Junti, Junti, Junti muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Junti no pudieron unirlo otra vez. Junti, Junti se sentó en la pared, Junti, Junti muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Junti no pudieron unirlo otra vez. Junti, Junti se sentó en la pared, Junti, Junti muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Junti no pudieron unirlo otra vez. Junti, Junti se sentó en la pared, Junti, Junti muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. Junti no pudieron unirlo otra vez. Junti, 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 Junti. Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo Muy buenas noches La anciana Hobart La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el sombrero a comprarle un abrigo Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto está Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Mira a ambos lados ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Está despejado Está despejado Está despejado No corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Suave por la corriente Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu voz despejado Tu voz despejado Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu voz despejado Por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu voz despejado Por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema Tu voz despejado Por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema Tu voz despejado Por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema Tu ruota es fuego por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mar iba, que mar iba, que mar iba Donde sea que mar iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, a la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Pacientemente, esperó pacientemente hasta que María apareció Fui una muñeca enferma, tenía Y rápida y rápida Ella el médico llamó, el vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía Y rápida, ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el rey Coul Y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Y su alma feliz era él Y su alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el rey Coul Y sus tres violinistas No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el rey Coul. No hay nadie tan raro 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 Seguirlo en la raro No hay nadie tan raro